Bueno, entonces la idea de la clase de hoy es hacer un repaso de algunos de los resultados que contó Gustavo la vez pasada, pero mantiéndonos aún menos en la parte matemática, simplemente tratando de recordar qué decían, discutir un poco más, quizás con los dedos, algunas de las conclusiones que me parece que son las más relevantes de BCS, y cuáles son algunas de las predicciones que hace BCS y cómo se ven en los experimentos. Y en particular vamos a discutir algunos experimentos que tienen que ver con, o sea, vamos a tratar de clarificar, creo que después de esta clase va a quedar bien claro, qué es el gap, por qué se le llama gap, cómo se ve el gap. Entonces la idea es terminar de afianzar esos conceptos para que se terminen de entender. Y bueno, ver un panorama de todo este tema. Entonces, primero un pequeño repaso de lo que dio Gustavo en la última clase. Entonces, digamos, conceptos importantes que recalcó Gustavo, es que si hay una interacción atractiva entre dos fermiones, en este caso electrones, que están en un mar de Fermi, esto da como resultado la existencia de estados ligados, de un estado ligado entre esos electrones, independientemente de lo débil que sea la interacción atractiva. O sea, esto para electrones débiles, para electrones en general, o fermiones en general, había mostrado Gustavo que había ciertas condiciones y había un mínimo de interacción por debajo del cual no sucedía, pero si están en un mar de Fermi, por más débil que sea la interacción, se produce el estado ligado. Entonces, en realidad, para llegar a ese resultado, es importante pensar que la interacción ocurre en un entorno alrededor de la energía de Fermi. Efectivamente es lo que sucede. Y entonces, una interacción de este tipo, o sea, débilmente atractiva, y que ocurre en un entorno de la energía de Fermi, aparece, existe, y se puede demostrar que en electrones, digamos que los fonones son mediadores de una interacción atractiva entre electrones, en un entorno de energía que tiene como máximo, como tope, a la frecuencia de Debye. La frecuencia asociada a las vibraciones de los fonones. Es decir, que es en esa región en donde puede haber una interacción distinta de cero, y bueno, y entonces esa interacción existe, y a partir de ahí aparece que si uno toma simplemente esos dos electrones, después se ve qué pasa cuando uno tiene todos los electrones, pero en principio si uno tiene dos electrones en el mar de Fermi se puede ver que aparece una energía de ligadura, eso quiere decir un estado que tiene una energía más baja que si los dos electrones estuvieran separados, y esa energía de ligadura tiene esta forma, o sea que está vinculado con, bueno, la energía esta asociada a la frecuencia de Debye, y que tiene que ver con la interacción con los fonones, y la densidad de electrones en el nivel de Fermi. Acá Gustavo lo había llamado así a la densidad de electrones, en muchos libros está así, y ustedes van a ver en estas notas que dependiendo de dónde saqué yo la ecuación, si la saqué de las notas de Gustavo, o si la saqué de algún otro libro, puede estar de cualquiera de las dos maneras, y estas notaciones tómenlas como equivalentes. Entonces, bueno, entonces a partir de ahí la cosa es qué pasa, yo en realidad no tengo por qué pensar que hay dos estados ligados y el resto no, en principio si hay muchos electrones todos van a querer ligarse, y entonces ahí aparece el problema de muchos cuerpos que se resuelve con la teoría BCS, en donde no tiene un hamiltoniano, en donde tiene a todos los electrones interactuando. Por supuesto los únicos que van a tener un potencial de interacción no nulo van a ser aquellos que tengan Ks cercanos al K de Fermi, pero en principio esto uno lo podría escribir para todos, ¿no? Y entonces resulta que este hamiltoniano no es resoluble, pero bueno, se puede resolver, esto lo explicó Gustavo mejor de lo que yo podría explicarlo, se puede resolver escribiendo en campo medio este término, convirtiéndolo en varios términos con los promedios de los distintos productos de a dos, y entonces termina quedando este hamiltoniano en donde aparece por primera vez esta variable, que después sabemos que está asociada con el GAP, que se define en función de cuán importante es la interacción atractiva, pero también del número de pares involucrados, ¿no? De pares de electrones involucrados. Y este concepto es súper importante, porque, digamos, el GAP depende del número de electrones, o de pares de electrones que participan de la interacción, o sea, no es un GAP estático, como ocurre con los semiconductores, por ejemplo, los GAPs que normalmente tenemos que hay como una especie de espectro de una partícula, que eventualmente cuando hay muchas, puede modificarse, pasar de esos niveles a hacer una banda, modificarse ligeramente, pero esencialmente el GAP no se modifica notablemente con las interacciones. Acá aparece como un resultado de esa interacción, y a la medida en que cada vez participan menos o más, dependiendo de si participan menos o más pares en esa interacción, el GAP se achica o se agranda. O sea, el espectro de energía depende de la interacción fuertemente. Eso es bastante loco, y es muy importante como concepto, ¿está bien? O sea, el espectro mismo se modifica a medida que se modifica la cantidad de estados que pueden formar pares. Ese es un concepto que me parece importante recalcar. Bueno, entonces, la cuestión es que este Hamiltoniano que aparece acá, que ahora es resoluble, pero no es diagonal en esta base, entonces para diagonalizarlo se pasa a otra base, la de los famosos bogolibones, y para que sea diagonal en la nueva base, es necesario cumplir con esta ecuación. Eso lo comentó Gustavo, vamos a poner esas notas de PDF en la página para que las puedan repasar, si quieren ver eso, están bastantes libros también. Entonces, de acá sale cómo son estos coeficientes que relacionan a los bogolibones con los estados de pares. Bueno, entonces, el Hamiltoniano nuevo sí es diagonal en esta nueva base. Estas son las energías que aparece, el espectro de energía de los bogolibones, y esta es la energía del estado fundamental. Entonces, otra cosa que es importante como concepto, es que estas excitaciones son combinaciones de huecos y electrones. O sea, por la forma en que los definimos, y por la combinación lineal que hicimos, aparece que son combinaciones de los dos. O sea, cuando se crea una excitación, un bogolibón tiene una cierta probabilidad de generar huecos o de generar electrones. Esa excitación. Esa probabilidad está dada por esos coeficientes, UK que mencioné antes. Bueno, entonces, esta es la energía del estado fundamental. Los valores medios de estos bogolibones dependen de la temperatura, siguen una estadística de Fermi también, dependen de la temperatura. Y bueno, y luego para resolver cuánto vale el gap, o sea, en principio acá aparece el gap en todos lados, y uno para terminar de resolver el problema tiene que resolver cuánto vale ese gap. Entonces, la manera de resolverlo es, bueno, primero sabemos que estas cosas están siempre en energías que están dentro de la energía de Debye respecto del nivel de Fermi. Luego podemos suponer que dentro de ese rango de energía las interacciones valen una constante y fuera valen cero, y que el gap tampoco depende de K. Y son aproximaciones, o sea, esto implica que obviamente que tenemos electrones S. Bueno, para este caso se puede resolver el gap, y entonces queda una ecuación autoconsistente que en un límite fácilmente resoluble, de un límite weak link, y sale esta expresión para el gap de energía, que es muy parecida a la expresión de la energía de bonding simplemente tomando dos electrones en el nivel de Fermi. Muy parecida. Hay un factor 2 de diferencia. Y este es el gap de energía. Entonces, con BCS también se puede calcular el gap en función de la temperatura, o sea, esto mismo se puede hacer para el gap en función de la temperatura, y la temperatura a la cual el gap se hace cero es la temperatura crítica. Acá, de nuevo, el concepto es que a medida que aumenta la temperatura, cada vez hay, además del estado fundamental, aparecen excitaciones. Esas excitaciones, que ahora lo vamos a ver más detalle y quizás lo entiendan mejor, ocupan lugares libres de energía posibles para armar pares. ¿Está bien? Para armar pares y crear pares de Cooper. Entonces, cada vez hay menos pares de Cooper participando de esa interacción y por lo tanto el gap se va achicando. ¿Está bien? O sea, cuando aumenta la temperatura, el gap se va haciendo cada vez más chico. Hay un momento en que el gap se hace cero y esa es la temperatura crítica y BCS previce exactamente esta relación entre el gap a temperatura cero y la TC, que es la temperatura a la cual el gap se hace cero. Entonces, es una predicción de BCS que se cumple muy bien en los materiales BCS. En los superconductores tradicionales que cumplen con todas estas aproximaciones que se pueden encuadrar en este modelo. Bien, entonces, se puede calcular la energía del estado fundamental y en particular a temperatura cero tiene esta expresión. Este es el gap al cuadrado, este es el número de estados que participan y esta es la diferencia entre la energía del estado normal que sería simplemente pensando que tengo todos los electrones y mi espera de Fermi y la energía a temperatura cero de un gas de Fermi y la energía superconductora. Esto ya es... No sé si Gustavo llegó a dar esta expresión, pero está en varios libros... No es muy tremendo el paso de escribir la energía del estado fundamental como la escribimos y después meter la solución del gap ahí adentro, hacer la cuenta, está en el TINCAM, está creo que también en el MANGAN, de alguna manera se llega a esta expresión. O sea que la densidad de energía de condensación va a ser esta, ¿no? O sea, esto es energía total, esto es proporcional a M, pero si uno divide, lo ve por unidad de volumen, va a quedar acá la densidad en el nivel de Fermi. Y si suponemos que en todo este volumen la densidad es constante, aproximadamente, entonces queda esta expresión para la densidad de energía de condensación. Entonces, esto es lo que predice BCS, o sea, nuestra famosa diferencia de energía a temperatura cero, que hemos escrito en más de una oportunidad, la famosa energía de condensación a temperatura cero, tiene esta forma en BCS, o sea, que está directamente vinculada con la cantidad de estados disponibles, con la densidad de estados disponibles, porque es una densidad, y con el gap de energía. Entonces, para bajar a la realidad, estos son algunos números típicos. Por ejemplo, esto es un número típico para la energía de Fermi, un número típico, estos son mili, electronvolt, o sea, fíjense que la energía alrededor de la energía de Fermi, en la cual ocurren estas cosas, es más de dos órdenes de magnitud más chica que la energía de Fermi, o sea, es una carcasita chiquita en donde ocurren estas cosas. Este es un típico número para este, para esta, para, bueno, este número, esto es un gap para algún material, pero bastante normal, bastante típico, en particular, a este gap y a todos estos números corresponde una TC haciendo las cuentas y asociando lo que yo les dije de cómo se relaciona el gap a temperatura cero con la TC y con la densidad de la energía de Fermi, esta es la TC que corresponde a estos numeritos, que es una TC más o menos razonable para un superconductor tradicional. Acá hay otros números típicos para materiales reales, de TC, este número, que más o menos andan en estos órdenes, para que tengan una idea de, más o menos, de qué estamos hablando, ¿no? O sea, estos gaps son del orden del mili-electrón-volt, el gap de energía superconductor. Bien, entonces, el gap se ve de muchas maneras, hay muchísimos experimentos que muestran la existencia del gap. Uno, por ejemplo, es la absorción de fotones, o sea, si uno ilumina con fotones en un superconductor, va a ver que por debajo, mientras que uno ilumine con frecuencias por debajo de dos veces la energía del gap, no hay absorción en el estado superconductor, y si uno compara, digamos, a temperatura cero o a temperatura muy baja, si uno compara la absorción en el estado superconductor y en el normal, lo que ve es un gráfico de este tipo, en donde hay una frecuencia a la cual esto empieza a emitir, que está relacionado con dos veces la frecuencia del gap, que está en estos órdenes, ¿no? O sea, hay una, hay que incidir con frecuencias, estas son frecuencias que están entre infrarrojo y microondas, y más o menos en ese orden de frecuencia es donde hay que hacer el experimento para ver la existencia del gap. Pero se ve numerosos, esto se observa y fue de las primeras formas en la cual se detectó el gap. Entonces, hay otros experimentos, vamos a hablar de algunos en un ratito. Bueno, BCS predice cómo depende el gap de la temperatura. Entonces, acá les muestro algunos resultados de distintos materiales donde se mide el gap en función de la temperatura y esta es la predicción que da BCS y estos son los puntos experimentales para tres materiales. Así que, como ven, anda bastante bien la teoría. ¿Quién quisiera hacer una teoría que dé así? Bueno, bueno, entonces, otro concepto que también me parece interesante terminar de clarificar está asociado a lo que llamamos el espectro de excitaciones que aparecen en todas estas, o sea, en todas estas ecuaciones de BCS aparecen estos EK, ¿no? Estas cositas, EK. Y entonces, quiero, de alguna manera, clarificar bien qué es esto y charlar un poco de qué se espera justamente en un estado superconductor. ¿Cómo es el espectro de excitaciones en un estado superconductor? Entonces, en general, digamos, para esto empiezo con un metal normal que a lo mejor es un poco más familiar y la idea es que, digamos, este es el K asociado, el vector de onda asociado a la a la a la energía de Fermi y entonces, ¿qué pasa? Hay, digamos, uno puede, eventualmente, un electrón que está en la energía de Fermi puede, eventualmente, digamos, mediante tomando, digamos, cierta energía que puede provenir de distintos, tanto térmica como que puede provenir de algún tipo de radiación o de lo que sea, toma una cierta energía y con esa energía puede pasar un estado excitado. Entonces, obviamente, cuando pase un estado excitado va a cambiar el K y entonces puede tomar K que estén por debajo por encima del K de Fermi que son estados libres o sea, la superficie de Fermi está llena hasta el K de Fermi y después están vacíos o sea que esos estados están desocupados ¿está bien? Y entonces, esta va a ser la relación de dispersión entre la energía de ese nivel y el K que asociaba ese nivel. Ahora, una vez que se empiezan a liberar esos estados o supongamos que hay distintas por alguna razón hay estados excitados también va a haber ciertos lugares disponibles por debajo de la energía de Fermi o huecos ¿está bien? Entonces, esos huecos también tienen una energía asociada y entonces, este es el espectro de energía asociado a los huecos que tienen K por debajo del nivel de Fermi Entonces, este es el típico espectro de energía que se describe de esta manera o sea, cerca del nivel de Fermi cuando K K-Kf es mucho más chico que Kf también cuando estamos en vectores que están cerca en energías que están cercanas al nivel de Fermi esto de acá se puede escribir de esta manera y entonces queda este espectro que está dibujado acá queda una función módulo ¿está bien? de K-Kf Ese es el espectro de energía de un metal normal ¿está bien? Son las excitaciones o sea, la energía que hace falta para exhibir quitar un electrón o hueco desde la energía de Fermi ese sería el espectro de excitaciones de un metal ¿ok? Entonces, análogamente a esto ¿qué pasa cuando tengo un superconductor? Bueno, estos son los EK que salían de BCS los habíamos escrito de esta manera este numerito que está acá que aparece de todos lados les recuerdo que es la diferencia entre EK y EF ¿no? o sea, es en digamos en este caso sería la diferencia esto ¿está bien? por eso acá digo EKL es el módulo de EK o sea, es la diferencia entre la energía y la energía de Fermi este es el EK ¿está bien? cuando yo escribía el hamiltoniano diagonal en los bogos ligones me aparecían estas excitaciones estas excitaciones tienen esta forma o sea que si yo ahora escribo esto de esta manera me queda así me queda esta es la energía del nivel K menos EF porque esto esta energía es la energía asociada al vector K menos la energía de Fermi ¿ok? entonces esto de acá es este numerito de acá entonces este es el espectro de excitaciones que fíjense que tiene un mínimo en delta o sea que acá queda bien claro que quiere decir el gap ¿está bien? o sea las excitaciones no hay niveles de excitados hasta el gap las excitaciones aparecen a partir del gap si yo le doy una energía menor que el gap no puedo acceder a ningún nivel excitado ¿está bien? o sea entonces eso por un lado por otro lado fíjense que esto tiene esta forma de acá esta forma que ya no es un este un módulo sino que acá es redondeada se pega al módulo a medida que acaba siendo más chica más grande perdón se va cuando nos vamos alejando de K de Fermi pero cerca de K de Fermi tiene esta forma tipo raíz cuadrada y recordemos que los boboliubones eran combinaciones de huecos y de agujeros o sea que como yo les decía cuando se excita a un boboliubón finalmente una vez que se excitó va a ser un hueco o va a ser un agujero obviamente pero hay una cierta probabilidad de que sea un hueco y una cierta probabilidad de que sea un electrón entonces justo acá da lo mismo es la misma probabilidad a partir de acá es más probable que sea electrón a partir de acá es más probable que sea hueco y cuando nos alejamos mucho va a ser hueco o va a ser electrón ¿se entiende? pero en esta zona hay probabilidad de que sea por más que yo lo existe con un K acá menor que K de Fermi podría ser un electrón es menos probable pero podría ser ¿está bien? y lo mismo de este lado podría ser un hueco ¿está bien? entonces eso quiere decir todo lo que va de alguna manera cualitativamente me parece importante entender estos conceptos no sé si tienen preguntas de esto si algo se casa si es muy complicado podría a mí si me gustaría si puede volver a repetir lo de la curva esta la derecha la de la derecha la del superconductor si si mira a ver la cosa es esta yo acá lo que estoy graficando esta función de acá es esta función de acá ¿no? o sea esta función de acá esto de acá quizás puedo volver hacia atrás para porque la verdad que lo hubiese todo bueno escribirlo no lo escribí son estos ¿no? o sea estos EK miren como los escribe acá son las excitaciones este es el estado fundamental superconductor y estas son las excitaciones del estado superconductor ¿está bien? entonces cuando aparece un volumen que es esto de acá aparece asociado a una energía E sub K ¿está bien? entonces ¿cómo es ese espectro de energía? ese espectro de energía tiene esta forma que es la misma que acabo de escribir acá y cuando uno desarrolla esto esto de acá al igual que acá es K cuadrado menos K de Fermi al cuadrado esto de acá es lo mismo que esto de acá ¿está? al cuadrado ¿está? entonces o sea esto al cuadrado fíjate lo mismo que esto ¿no? o sea que este numerito de acá es la diferencia de energía entre el nivel con vector de onda K y el nivel de Fermi el EK y el E Fermi pero perdón pero en el esta diferencia ¿no? o sea en el metal acá no acá es esa diferencia más el gap ¿ok? y al cuadrado es el gap al cuadrado más esa diferencia entonces acá te queda una raíz cuadrada y te queda esta función esta función es esta de acá que lo que te dice son varias cosas una que por debajo del gap no hay niveles excitados otra que ya no tenés una línea un módulo sino que tenés como una raíz cuadrada y otra que no te lo dice el espectro pero que lo vimos antes es que los mogolubones tenían una parte una mezcla de hueco y una mezcla de electrón entonces la probabilidad de esa un K y un BK esas funciones que vimos antes dependen de K y se van teniendo una a uno y a cero para este lado y la otra para uno y a cero para el otro lado ¿está bien? o sea una vez que yo exito con un K que está muy lejos de K de Fermi es un electrón seguro es muy poco probable que sea un hueco ¿está bien? justo en esta zona son igualmente probables es difícil de entender quizás sobre todo para a lo mejor si uno no está muy digamos acostumbrado a estos conceptos cuánticos pero bueno esa es la idea ¿está? sí ¿perdón? ¿me dijo algo? no, no está bien ok perfecto bueno entonces otra cosa interesante también como concepto me parecía interesante discutir es que los pares de Cooper quizás uno tiene la idea de un par de Cooper como dos electrones apareados permanentemente pero en realidad digamos con un único K pero no es así o sea se puede ver de la formulación de BCS que los pares de Cooper están deslocalizados en el espacio de pares de electrones de momento K o sea el estado fundamental superconductor es una combinación de K en donde bueno pesan más los K que están cerca de K de Fermi cada vez pesan menos no hay no hay nada por encima de K de Bay y más o menos esto esta energía de ligadura que es del orden del gap ¿está bien? es donde digamos típicamente la mayor parte de los K están acá con distinto peso ¿no? o sea más los que están cerca de K de Fermi cada vez menos cada vez menos y estos son los K que realmente participan o sea que digamos un par de Cooper puede ir como saltando por decir algo o que quede entre distintos K ¿está bien? no tiene un K fijo el estado el estado fundamental tiene una combinación entonces asociado a esto aparece esta incerteza en K uno la puede escribir así en función de la velocidad de Fermi este es el K de Fermi y esta es la velocidad de Fermi y por el principio de incerteza entonces uno puede pensar en una incerteza primero digamos hay una localización debido a esta incerteza en K hay como una especie de localización que tiene un tamaño característico y que es esta ¿no? o sea típicamente va a haber esta relación entre la incerteza en R y la incerteza en K dado por el principio de incerteza entonces uno puede estimar este numerito de acá a partir de acá y eso si uno pone que esta energía es del orden del gap y sabemos que el gap es del orden de K por la temperatura crítica uno puede estimar que ese tamaño que va a estar asociado a la longitud de coherencia superconductora tiene esta dependencia con la TC y con la velocidad de Fermi entonces esto es lo que típicamente uno asocia a la longitud de coherencia superconductora y tiene que ver con esto ¿no? o sea con típicamente la incerteza en K asociada a una energía del orden del gap entonces me parece interesante marcar que esta longitud de coherencia como sabemos es mucho más grande que la distancia típica entre los electrones o sea hay un montón de electrones adentro de un volumen del orden de la longitud de coherencia digamos de hecho es del orden de este número de acá me parece que es más no esto sobre esto sino puede ser esto es del orden de 10 a la cuarta o sea que fíjense porque está asociado a la relación que hay entre la energía de Fermi y y el gap igual ahora me queda la duda de si este 10 a la cuarta no es esto al cuadrado bueno después me fijo pero el número no se lo tomen del todo en serio lo tengo que mirar pero más allá de eso lo cierto es que hay un montón de electrones de pares de electrones adentro de una longitud de coherencia este es un poco la imagen o sea tenemos electrones sueltos electrones que forman pares este en cartoon y los tamaños de los pares son mucho más grandes que las distancias entre los guiones y entre los electrones en BCS esta cuenta se puede hacer bien esto es una idea de órdenes de magnitud lo que yo les tiré pero uno puede hacer bien la cuenta de con la teoría BCS y la longitud de coherencia da esto a temperatura cero y se puede estimar también a distintas temperaturas asociando el gap a cada temperatura con la longitud de coherencia a esa temperatura o sea que eso es una predicción de BCS esta longitud de coherencia coincide con la longitud de coherencia superconductora la que se usa en Gisbul-Landau siempre y cuando estemos en un límite limpio ¿se acuerdan? si aparece libre camino medio y demás de por medio no coinciden pero en algún límite estas dos longitudes de coherencia coinciden bueno entonces esta es una cosa que predice BCS y que también se corrobora experimentalmente y bueno a partir de acá también ya hace mucho que sabemos que si tenemos la diferencia de densidad de energía o sea la densidad de energía de condensación a temperatura cero sabemos ya o sea esto es lo que se calcula BCS y ya por miles muchas veces en la materia asociamos esto a la densidad de energía asociada al campo crítico termodinámico así que este concepto que es un concepto termodinámico sigue valiendo independientemente de cómo uno estime esto si uno lo estima con Gisbul-Landau esto será la diferencia de energía asociada a la funcional de Gisbul-Landau si uno lo estima por BCS esto será la densidad de energía de condensación estimada por BCS entonces tenemos esto de manera que podemos estimar a partir de BCS cuánto es el campo crítico termodinámico y en ese caso el campo crítico va a quedar a campo cero va a quedar definido por la energía en el nivel de Fermi y por el GAP como casi todo en BCS esto también se cumple muy bien también a partir de la relación entre el GAP a distintas temperaturas y el GAP a temperatura cero se puede sacar como depende del campo crítico de temperatura y lo predice muy bien así que bueno esta predicción también funciona muy bien la predicción de BCS también funciona muy bien para el campo crítico termodinámico bueno después este tema es un poco más oscuro por lo menos cualitativamente obviamente hay una manera o sea la manera de resolver bien esto es hacer un campo como dijo Gustavo al final de la clase pasada en realidad uno puede resolver el Hamiltoniano incluyendo un potencial vector y ahí resolver qué pasa en presencia de un campo y sacar cómo son las longitudes de penetración y distintas características electrodinámicas a partir de resolver el Hamiltoniano en presencia de un potencial vector que es bastante es una cuenta no trivial pero está recontrahecha ahora si uno lo quiere ver con los dedos esto a mí se me hace un poco más oscuro hay una discusión en el Mangán donde ellos lo que lo que hacen notar lo que hacen notar es que bueno uno por un metal sabe estimar la densidad de la densidad de estados en la energía de Fermi esta es la cuenta que sale de estimar la densidad de estados en el nivel de Fermi y asociarla a la densidad de electrones o sea esta es la densidad de electrones y esta es la energía de Fermi y esta cuentita la mayoría la habrá hecho alguna vez conocida es cómo se relaciona la densidad de estados con el número de fermiones y en este caso electrones y la energía de Fermi pero la densidad de portadores que participa en la formación de pares de Cooper es mucho más chica porque sabemos que solo los que están en esa cascarita o sea que el hecho de poner de que en la longitud de London aparezca este número que tiende al número de electrones a temperatura cero no es evidente está bien o sea no está asociado de verdad con el número de portadores ¿entiendes? o sea el número de portadores es mucho más chico que el número de electrones el número real de electrones que forman pares de Cooper es mucho más chico que el número total de electrones ¿está? lo que dice el mañana es que de todas maneras el cociente entre el número de portadores superconductores y el número total sí se puede asociar a la proporción de electrones dentro de de esa región dentro de de la región del asociada al GAP alrededor de la energía de Fermi aquellos que realmente forman pares y aquellos que forman que están rotos y que forman cuasi partículas sea electrones libres o huecos entonces si uno agarra esa esfera que es donde ocurre todos y ve cuál es la cantidad de electrones dentro de esa esfera que forman pares y cuáles ¿no? ese cociente sí está asociado al cociente que da cuenta de la longitud de penetración y que entra en la teoría de los fluidos ¿está bien? entonces hay una normalización de por medio ¿está bien? no se dice o sea como que no es el número real de electrones pero sí la proporción entre electrones superconductores y normales está asociado con aquellos electrones que participan de formar pares en esa cáscara alrededor de la energía de Fermi hay una discusión ahí en el mangan que habla un poco de esto a mí no es super clara pero bueno está ahí bien bueno volvamos entonces un poco ahora al espectro de excitaciones que les comenté antes porque vamos a seguir un poco más con esto para entender cómo se mide qué este que también qué otras consecuencias trae este espectro de excitaciones una la primera la más evidente quizás para los físicos pero es que el espectro de excitaciones da cuenta de el calor específico o sea la manera de calcular el calor específico lo material está asociada a cómo es este espectro de excitaciones entonces cómo se comporta el calor específico está muy directamente vinculado a esto entonces vamos a ver un poquito eso a mí me quedó una cosa a destiempo o sea primero de este espectro es importante ver que a cada valor de K esto es una cosa diyectiva o sea cada valor de K hay no es diyectiva pero sí digamos hay de cada uno de esos lados hay una energía también hay un valor de energía entonces uno puede hacer esta correlación entre las densidades de energía y entre la cantidad de estados escritos en función de la energía y la cantidad de estados escritos en función de K en un diferencial entonces teniendo esta expresión para las excitaciones en el estado superconductor uno puede estimar cómo es esta densidad de estados para cada para un intervalo de energía de E entonces fíjense que esto tiene una divergencia cuando E tiende al gap o sea esta función de acá da que la densidad de estados diverge cuando la energía se acerca al gap es decir que uno espera un espectro de este tipo o sea acá vale cero de este lado no hay estados accesibles y de este lado tiene esta forma y esta forma tiene una divergencia acá o sea que la densidad de estados normal es esta de acá o sea está todo lleno hasta la energía de Fermi hasta el nivel de Fermi está bien y y cuando se vuelve superconductor esto tiene esta forma pero por una cuestión de conservación de cantidad de estados uno sabe que este área tiene que ser igual a este área de acá está bien porque la cantidad de estados totales se conserva entonces todos los niveles de energía que estaban acá van a ocupar niveles de energía o estados cerca de esta divergencia así que el número total de estados se conserva y vale este área de acá 2 por el hecho de que tengo spin up y spin down entonces siempre tengo 2 así que es 2 por esta energía por esta densidad y este es el número total de estados que voy a tener metidos acá bien entonces bueno uno mira esto y ahora quiere ver qué pasa con el canal específico entonces para eso podemos hacer alguna buena aproximación para hacer un modelito sencillo esto con esta densidad de estados por BCS se resuelve se puede calcular el canal específico en forma exacta ahora para mirarlo con los dedos hay una muy buena aproximación que es decir bueno baja temperatura casi todos los estados están condensados acá prácticamente ¿está bien? entonces puedo pensar que tengo un único estado excitado o sea que la cantidad de digamos de excitaciones que están más allá de gap son muy pocas ¿está bien? y cuanto más baja la temperatura más picudo es esto entonces me quedo nada más que con este nivel entonces digo tengo dos posibilidades o estoy en el estado fundamental o tengo una excitación que me lleva a este nivel de acá entonces pienso en un estado de dos niveles en donde o estoy en el estado fundamental o estoy en el estado excitado y el estado excitado tiene la energía del gap no es una muy mala aproximación en vista de esta descripción entonces por otro lado como estoy a bajas temperaturas hay pocas excitaciones entonces yo les había dicho que el gap depende de la cantidad o sea el gap depende de la cantidad de excitaciones pero si son muy pocas puedo despreciar esa dependencia y suponer que en el rango de temperatura de bajas temperaturas el gap no depende de temperatura o sea el gap va a depender dramáticamente de temperatura cuando ya las excitaciones son muchas y entonces me bloquean lugares para formar pares y eso me hace achicar el gap pero cuando son pocas no es mala la aproximación de decir que el gap no depende de temperatura entonces estoy a temperatura suficientemente baja como para decir que el gap no depende de la temperatura y además pienso en este sistema de dos niveles ¿está bien? entonces con esa aproximación voy a tener que la probabilidad de ocupación del estado excitado es la energía del estado dividido Kt la exponencial de eso ¿está bien? y que entonces voy a tener que la energía va a ser cero porque el otro vale cero o sea la parte que vale cero no la cuento esta es la diferencia de energía respecto del estado fundamental a la que llamo cero entonces esa parte no la cuento más la energía asociada a los estados excitados la energía asociada a los estados excitados son el número de estados por la energía del estado por la probabilidad de estar en ese estado ¿está bien? o sea todo lo demás está en estado cero por eso no me sumo bueno entonces esta es la energía escrita de esta manera en el sistema de dos niveles así que acá puedo calcular el calor específico que es la derivada respecto de la temperatura de esta energía que me da esto ¿ok? entonces esta dependencia es despreciable frente a la exponencial y eso predice la dependencia exponencial del calor específico a bajas temperaturas que es la que se observa experimentalmente así que digamos dependientemente de los detalles la dependencia exponencial del calor específico a temperaturas muy bajas está asociada a la existencia del gap es una de hecho siempre que uno vea un calor un este un calor específico que tiene una dependencia exponencial eso quiere decir que hay un gap ¿ok? son como sinónimos ahora esto sale en forma más rigurosa sin todas estas aproximaciones que hicimos directamente de resolver la densidad de estados que da BCS sale lo mismo y también de BCS se puede predecir el salto que nosotros dijimos que existía en la temperatura crítica este salto entre el calor específico superconductor y el normal y esta relación se predice de BCS sale como numerito exacto de BCS y es lo que se mide en los experimentos así que bueno así como ven anda muy bien la teoría esta bueno finalmente lo que queda de la clase les quería mostrar un poco explicar un poco cómo se miden estas cosas esto me va a llevar un rato porque es una técnica o sea la técnica esta de espectroscopía de efecto túnel bueno no es súper sencilla de entender quizás tampoco es que hay que entender todos los detalles pero sí el concepto central me parece que va a servir además para terminar de entender bien a qué le llamamos qué es este espectro de excitaciones para qué sirve cómo se mide entonces voy a dedicarle lo que queda de la clase a contarles esto y mostrarles algunos resultados bien entonces para eso vamos a repasar qué es el efecto túnel si uno tiene dos metales que están separados por un aislante si esa separación es suficientemente pequeña puede llegar a haber un overlap de las funciones de onda electrónicas de un lado y del otro o sea puede llegar a haber un overlap espacial las funciones de onda tienen una extensión espacial y puede haber un overlap de las funciones de onda si ese overlap es significativo medianamente significativo hay una cierta probabilidad de túnelo de los electrones del material uno al material dos por más que haya un aislante en el medio eso creo que todos alguna vez lo vimos nombrar y es lo que se conoce como efecto túnel ahora cuando yo no tengo ninguna diferencia de potencial en principio las energías de Fermi están al mismo nivel y por lo tanto va a haber la misma probabilidad de salto para un lado y para el otro y no va a haber una corriente neta entre un metal y el otro en cambio cuando aplico una diferencia de potencial aparece que es más probable saltar o sea la altura de barrera que hace falta saltar es diferente de un lado y el otro y entonces aparece más probable el túnel va hacia un lado que hacia el otro y por lo tanto aparece una corriente meta que porque los electrones tienen carga negativa la corriente va en sentido contrario a la corriente de electrones entonces este es el efecto túnel que conocemos que es el de metal a otro metal bueno entonces ahora ¿qué pasa si yo tengo un metal de un lado y un superconductor del otro? bueno entonces lo que pasa es lo siguiente si estoy acá a temperatura digamos si estoy sin aplicar ningún bias sin aplicar ningún potencial voy a tener que el nivel de Fermi va a estar alineado con el nivel fundamental del superconductor donde están los pares de Cooper en este dibujito entonces ¿qué pasa? no hay estados libres de electrones o sea ningún electrón puede saltar acá porque acá son pares no se aceptan electrones solos ¿está bien? que se pueda llegar a formar algún par y acá hay algún tuvelo de pares lo vamos a ver en otro momento pero en principio no hay posibilidad de que salten electrones solos entonces en este caso no hay una corriente de electrones meta y no va a haber mientras que yo aplique una tensión pero que sea menor que el gap vamos a estar en la misma situación ahora una vez que yo aplico una diferencia potencial tal que la energía es mayor que el gap entonces voy a poder inyectar electrones del metal en los estados excitados de los niveles digamos en las excitaciones del superconductor entonces los electrones van a pasar como cuasipartículas como estados excitados acá y en principio voy a poder medir y ahora vamos a ver más detalle cómo es este espectro de excitaciones también existe el efecto inverso que es si yo aplico una diferencia potencial negativa entonces puede que en algún momento yo logre a ver si logro aplicar una diferencia potencial menor aún que el gap entonces lo que puedo hacer es que un par de Cooper se rompe una parte va a parar acá uno de los electrones tunelea y el otro se excita entonces este proceso también existe una vez que aplico una diferencia hacia el otro lado menor que menos el gap o sea mayor en valor absoluto que el gap pero en sentido contrario entonces estos dos fenómenos de tuneleo aparecen entre un metal y un superconductor separados por una barrerita que en general puede ser vacío típicamente o bueno aire que se yo entonces esta es otra manera de graficar que es muy común en la literatura es bastante común graficar de esta manera este proceso entonces cuando hablamos de la inyección o sea cuando decimos que se aplica un potencial mayor que cero este es el metal normal también entonces el metal normal queda por encima del gap y salta hasta acá esta es la densidad de estados acá de alguna manera se grafica la densidad de estados la dependencia de la densidad de estados en el superconductor y acá en el normal ¿está bien? entonces esto va a parar a esta densidad de estados de cuasipartículas que está graficada es medio difícil de entender porque crece hacia allá la divergencia crece para allá cuanto más allá más crece la densidad de estados ¿está bien? entonces la mayor parte va a ir a parar a esta zona o sea vamos a tener mucha más posibilidad cuando este nivel corresponde a esta zona en donde hay muchos estados entonces esta es la manera en que uno inyecta electrones y el otro dibujito que es más complicado el de la extracción es este o sea ahora bajo este nivel entonces lo que hago es que hay un par que se rompe uno va a parar al baño este normal al nivel de Fermi a una excitación del estado normal o a un electrón cerca del nivel de Fermi y el otro va a parar como una excitación o cuasipartícula en el estado superconductor entonces eso es otra manera de graficar lo mismo bueno entonces la corriente túnel con algunas aproximaciones se puede expresar de esta manera acá aparecen varias cosas estas dos son la densidad de estados de la muestra que sería el superconductor y la punta esto es muy general no solamente para un superconductor esto es efecto túnel en general entre una punta y una muestra entonces esta es la muestra y esta es la densidad de estados de la muestra a la cual obviamente se aplicó esta función y esta es se aplicó esta diferencia potencial entre uno y otro y esta es la densidad de estados de la punta en este caso este sería el superconductor esta es la función de distribución de Fermi que va a modificar esta dependencia y esta es la matriz de transmisión túnel que tiene que ver con el overland de las funciones de onda de entre uno y otro esa matriz que se escribe de esta manera va a depender o sea estas cosas a medida que uno cuando está suficientemente lejos decaen exponencialmente las dos funciones de onda tanto la de la la de la punta van decayendo exponencialmente con la distancia entonces si esa distancia es suficientemente grande y suficientemente de grande quiero decir algunos Armstrong si esa distancia es suficientemente grande vale ese decaimiento exponencial y entonces la corriente decae exponencialmente con la distancia o sea decae exponencialmente con la distancia entre la punta y la superficie de la muestra de hecho el efecto túnel se usa para relevar también topologías es decir si uno pone un vallas constante una tensión constante entre el punta de una muestra y no lo cambia lo que uno va a ver es que si está más cerquita hay más corriente y si está más lejos hay menos corriente entonces uno puede barrer y ver la superficie de la muestra ¿está bien? y también eventualmente si la densidad de estados cambia con la posición va a haber variaciones en la densidad de estados porque aparece este numerito acá entonces si la densidad de estados cambia con el lugar además va a haber una variación de la corriente pongamos que sea chata y no haya variación de altura pero cambie la densidad de estados también va a tener una variación de corriente debido a que la densidad de estados cambia localmente entonces si uno barra con la punta pero atención constante puede haber variaciones de altura debido a esta dependencia brutal que hay acá y dependencias de la densidad de estados debido a que la corriente depende de las densidades de estados y además uno puede ver qué pasa cuando uno cambia esa tensión que aplica bueno entonces una cosa muy común es decir bueno yo tengo una punta que dentro del rango de tensiones digamos de energías en las que voy a trabajar puedo considerar que la densidad de estados no me depende de la energía que la matriz tampoco cambia demasiado entonces esas cosas las saco como constantes y me queda que la corriente depende únicamente de la densidad de estados de mi muestra que en este caso es el superconductor y de la tensión entonces me queda esta expresión de acá esto es lo que en general se usa o usa la gente para medir para hacer lo que se llama espectroscopía de efecto túnel que es como es IDB o sea uno va cambiando la tensión se queda en un lugar fijo de la muestra a una distancia fija o sea que no cambia ni la distancia ni el lugar y lo único que hace es cambiar la tensión y se fija como depende la corriente de la tensión aplicada va cambiando este E por B acá y se ve fijando como cambia la corriente túnel en función de la tensión aplicada entonces para eso puede definir la conductancia túnel que tiene que ver con la derivada de la corriente respecto de esa tensión y para esta dependencia para esta expresión esto va a ser proporcional a esto y a la derivada con respecto a la tensión de la función de Fermi o sea que va a ser una convolución si uno mide la conductancia la conductancia va a ser una convolución de la densidad de estados y la derivada de la función de Fermi así que uno la mide esta función una la conoce para cada temperatura así que la puede escribir puede hacerla de convolución y sacar cuanto mide esto acá hay un dibujito que hizo yo estas cosas muchas las saqué de una tesis doctoral de Isabel Guillamón que es de un grupo de Madrid especialistas en efecto túnel un grupo dirigido por Edmund Sudero que son expertos en el tema entonces esta es una tesis ella ahora ya es una profesora se doctoró en el 2009 pero bueno esta es su tesis doctoral y tiene es bastante didáctica y encima está en castellano así que está buena si alguien te interesa el tema entonces este es el dibujo o sea esta es supongamos que uno tiene un superconductor muy bien conformado con un gap perfecto y la divergencia esta y esta es la derivada de la energía de Fermi a una determinada temperatura lo que uno espera o sea en principio a temperatura cero esto es una delta pero a una temperatura finita esto me va a dar una una este una un ancho que tiene que ver con KT y además si lo tengo corrido no lo voy a tener en cero sino que lo voy a tener corrido entonces cuando uno convoluciona esto con esto uno espera encontrar este tipo de estructura entonces esto es lo que uno mide cuando uno mide un gap superconductor a temperatura finita este es el tipo de gráfico que uno espera ver y de acá bueno puede convolucionar por esto y sacar el gap original esta es la idea de las mediciones de efecto túnel de espectroscopía de efecto túnel así que es muy interesante como técnica es muy cara también porque estas cosas hay que hacerlas obviamente a baja temperatura en vacío en fin una cantidad de cosas no es privada la técnica hay que hacer superficies muy planas porque fíjense que esto depende crucialmente de la distancia a niveles increíbles o sea que uno tiene que poderse acercar a la punta y no chocarla obviamente estos son piezoeléctricos con lazos de realimentación pero bueno la técnica en sí es bastante desafiante es bastante compleja bueno pero bueno este es un grupo especialista también el de Davis que es un grupo de Estados Unidos que son los popes mundiales en STM y en STS o sea son unos animados tipos en laboratorio gigante entonces estas son mediciones que los tipos publican donde miden es un tunneling en este caso fíjense que es distinto ellos tienen una punta superconductora y una superficie de oro fíjense que va a ser equivalente o sea yo no dije muy bien cuál era punta y cuál era y cuál era muestra podría haberse al revés puedo yo tener una superficie de oro que muchas veces es más fácil que sea chata o no sé las dos más fáciles de hacer eso y pueden hacer una punta de ni obvio que es superconductor y deberían ver lo mismo este es el el experimento y haciendo la convolución esta para distintas temperaturas ¿sabes? ellos sacan estas funciones continuas estas funciones continuas son lo que predice BCS convolucionado por la derivada bueno poniendo todas las 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 contribuciones experimentales entonces la línea continua es lo que se espera y los puntitos son los que los tipos miden yo no puedo creer pero bueno eso es lo que yo publico o sea este pero les da también una idea de cómo se va borrando esto no solamente por porque el ni obvio tiene una temperatura crítica que anda por acá a los 9 además esta más o menos es la TC del ni obvio o sea acá ya se está volviendo ya está dejando de ser superconductor entonces hay dos cosas por un lado el gap es cada vez más chico ven que acá el gap mide más o menos lo mismo que acá pero en algún momento se desdibuje el gap se va perdiendo también pero además la energía de Fermi también va cambiando entonces van a dos cosas digamos la función de Fermi ¿no? llevan a esta a esta feature experimental que miden ellos bueno me pareció interesante también mostrarles cosas un poco más raras por ejemplo ¿qué pasa cuando uno mide esto en un superconductor de tipo 2 que es inhomogéneo? entonces uno va a ver lo mismo pasaría también en un estado intermedio de un tipo 1 ¿no? pero yo no les voy a mostrar que pasa en un tipo 2 cerca de un vórtice cerca de un vórtice la densidad de estados va cambiando o sea cambia espacialmente saca un vórtice superconductor entonces dependiendo de en qué lugar esté uno espacialmente va a medir un espectro diferente es distinto estar justo en el core que moverse un poquito del core y demás en cada lugar espacial va a medir una dependencia diferente entonces fíjense que esto de acá arriba a ver se los voy a tratar de explicar cómo se ve esta figura estos son distintos espectros este gris es el que se mide lejos o sea el que se mide afuera del vórtice ¿no? este fíjense que estos son los colores entonces si uno se para por acá si uno se para en esta zona y hace y hace el barrido en tensión uno ve esta curva de acá donde ve este gap ¿no? o sea esto acá vale cero en esta zona casi cero digamos dentro del espectro experimental uno ve que en esta zona no hay corriente túnel y que empieza a haber corriente túnel a partir de acá ¿no? uno ve esta forma de acá que es muy parecida a la que venimos describiendo ahora a medida que me voy acercando al core del vórtice en algún momento esto cambia cualitativamente y el gap como que desaparece o aparece este feature extraño de hecho acá en toda esta zona fíjense que hay conductancia distinta de cero en toda esta zona ¿eh? y digamos en negro lo negro sería lo que se mide justo en el core del vórtice o sea que dependiendo de si uno está en el core uno va a medir esto de acá y a medida que uno se aleja va midiendo espectros diferentes ¿entiendes? y algo divertido en este material que es 9-10-12 y que tiene una estructura digamos los átomos tiene un arreglo triangular en la red y y los vórtices fíjense que la densidad de estados no es redonda o sea no es un core redondo sino que el core tiene como una forma que tiene que ver con interacciones de la superficie no sé la verdad que no me voy a meter en qué tiene que ver pero los tipos justamente están estudiando eso ¿no? o sea están estudiando si tiene que ver con la superficie de Fermi con la forma de la superficie de Fermi si tiene que ver con alguna interacción de los vórtices o digamos una cople entre la superconductividad y la red cristalina entre el parámetro de orden superconductor y cosas elásticas o estructuras o estructurales del material en fin los tipos elaboran distintas cosas que tienen que ver con esta forma que ven de la densidad alrededor de un vórtice ¿no? y de hecho ellos también pueden mirar por ejemplo esto mismo pero ver muchos vórtices o sea ahora los miramos más de lejos y cada uno de esos es el que yo miré recién entonces esto es o sea ellos como que van barriendo cada uno de estos es con distinto potencial aplicado ¿no? o sea con cero estoy mirando esta dependencia de acá o sea estoy mirando estos colorcitos de acá porque estoy en cero y me voy moviendo en este eje y para cada una de estas posiciones hago un mapa en el espacio ¿está bien? entonces voy mirando esto los mapas en el espacio como corriéndome en tensión aplicada y fíjense que la forma que ellos ven depende también del del bias ¿no? o sea la forma esta espacial de los vórtices de la densidad de estados va dependiendo del bias aplicado del voltaje aplicado entonces hacen todos estos dibujitos que son hermosos en donde van viendo y fíjense que la red de vórtices es bárbara es recontra triangular y forma esta estructura bueno así que con la felicidad de que los experimentos son lo más lindo que hay cuando están bien hechos bueno terminamos la clase y y y y y